Bienvenido a mi blog, yo soy Alejandra López y el día de hoy vamos a hablar de cómo fluye el dinero alrededor del mundo. Y no, esta no es información sacada de mí, de que yo la inventé, no. Es de hecho de un libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen y siento que es un libro esencial junto con el de padre rico, padre pobre. Por si eres nuevo a todo esto, Robert Kiyosaki es un multimillonario de los más ricos de Hawái y también es un asesor financiero. Por lo tanto, él ha ayudado a crear muchísimos millonarios. Y bueno, antes de que continúes viendo este video, es súper importante que tú ya sepas qué es un ingreso residual y qué es un ingreso lineal. Entonces te voy a dejar aquí en este momento el link para que vayas a mi video de por qué no somos millonarios, en donde explico precisamente la diferencia entre estos dos tipos de ingreso. Ya después de que veas este video, vas a poderle entender a todo lo que voy a explicar aquí. Perfecto. Robert Kiyosaki nos dice que si tú eres una persona que está generando ingresos por su cuenta legalmente, te encuentras en uno o en varios de los cuatro cuadrantes del flujo del dinero. Del lado superior izquierdo tenemos al empleado, lo cual pienso que la mayoría de nosotros conocemos muy bien qué es un empleado. Básicamente aquí intercambias tu tiempo y tu conocimiento por dinero, por un cheque a cambio. Sabemos que aquí tienes muy buenas prestaciones, beneficios, bonos, de qué puntos en el Infonavit, vales para la despensa, seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando muchas personas dicen, sabes qué? A mí no me gusta que un jefe me mande, yo quiero ser mi propio jefe, así que voy a poner mi propio local y alguien podría pensar, ok, me voy a ser dueño de mi propio negocio. Pero lo que viene sucediendo es que simplemente pasas al lado del autoempleado. Entras en este cuadrante cuando pones tu propio negocio, consultorio, despacho, changarrito, etcétera. Va desde una persona que pone en una esquina un carrito de hot dogs, de hamburguesas, hasta profesionistas como abogados, nutriólogos y dentistas que tienen su propio consultorio. Ahora, ¿qué tienen en común estos dos cuadrantes? Primero que nada, aquí es donde se maneja el ingreso lineal. Si tú no trabajas, no ganas. La diferencia con el autoempleado es que tu negocio no funciona si tú no estás ahí. Por ejemplo, un dentista, si se va de vacaciones, se lleva su cheque junto con él. No puede seguir generando ingresos porque él necesita estar presente atendiendo a sus pacientes. Este lado izquierdo del cuadrante es el que Robert Kiyosaki le llama como la carrera de la rata. Y hay algo que pasa en este lado del cuadrante. Es que tú empiezas a adecuar tu vida a tu cheque. Porque, por ejemplo, todos queremos tener un futuro bueno, todos queremos estar estables. Y no se trata de las cosas materiales, pero queremos un buen carro. Queremos una buena casa. Y queremos comer bien. Poder comprar cosas sin importar a qué precio esté en tener gasolina siempre en el carro. Y es por eso que allá afuera se habla mucho de la zona de confort. Porque puede que tú digas, ay, pues no importa. O sea, no importa el carro que traiga, con que me pueda mover. No importa en dónde viva, con que tenga un techo encima de mí. No importa lo que coma, con que pues tenga comida y no me esté muriendo de hambre. Y como que te limitas y te minimizas todo lo que puedes tener en la vida. Todas las cosas que en realidad podemos disfrutar. Porque dices, no, el dinero no es lo importante. Y solamente quiero que veas cómo todo está en la mente. El lado derecho del cuadrante tenemos al dueño de negocio y al inversionista. Igualmente de este lado del cuadrante es donde se manejan los ingresos residuales. Vives de tus rentas. Es decir, que cómo te sales de la carrera de la rata pasándote a este lado del cuadrante. Esto es lo que nos enseñan cómo pasarte al lado del cuadrante. Bueno, para empezar, ni siquiera nos enseñan que hay un cuadrante, ni que podemos vivir de ingresos residuales. Así que... Qué triste. Y de hecho, hay tres maneras para poder... Bueno, tres maneras genéricas para poder entrar al cuadrante del dueño de negocio. La primera son franquicias. Muchísimos de nosotros sabemos que podemos invertir mucho dinero en una franquicia. Y está 99% comprobado de que nos va a funcionar porque ya hay un sistema. Es como si invertimos en un subway y ya nos van a decir qué hacer, cómo vestir los empleados, qué decir, cómo preparar las comidas, cómo la sucursal se tiene que ver, qué colores poner. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Otra forma de ser dueño de negocio es teniendo un negocio familiar. Un negocio familiar no es esos en donde en la mañana atiende la abuelita, en la tarde la hija y en la noche la mamá. No, más bien son grandes empresas que ya tienen más de 500 empleados. Algunos ejemplos son L.A. Cheto, Bimbo, La Costeña, Coppel y aquí localmente Calimax. Estas son empresas que una persona inició como autoempleado y trabajó toda su vida para crear un imperio, que es ahora un negocio familiar. Porque, por ejemplo, no ves a los dueños de estas marcas ahí cobrando la caja o trabajando. O sea, ya están disfrutando el dinero. Pero, ¿cuál es la cosa con esto? Que tú tienes que invertir muchísimo tiempo de tu vida y probablemente tú no vengas disfrutando ese dinero porque vas a ser autoempleado por toda tu vida mientras vas construyendo eso. Y tus futuras generaciones, terceras o cuartas, son las que vienen disfrutando realmente de los ingresos residuales. Y otra forma de entrar es negocio con sistema, lo cual hoy en día se conoce como network marketing. Y dice Robert Kiyosaki, si quieres saber si eres autoempleado o dueño de negocio, vete de tu negocio de vacaciones por seis meses, un año, y si regresas y tu negocio está igual o mejor de como lo dejaste, felicidades, eres dueño de negocio. Pero si no, eres autoempleado porque tu negocio te necesita ahí para generar ingresos. En el último cuadrante tenemos al inversionista. Estos ya son grandes ligas. Son personas que juegan con dinero. Básicamente es como un monópolis de la vida real. Usan dinero para hacer más dinero y simplemente lo están multiplicando a cada rato. Si perdieron un millón, no importa porque al rato hicieron cinco millones y no hay problema. De este lado derecho del cuadrante es donde se manejan los ingresos residuales, la educación financiera y aquí es donde pones a tu dinero a trabajar para ti. Muchas personas piensan que los que tienen ingresos residuales, que son pues los ricos, las personas que tienen libertad financiera, millonarios, son personas que no trabajan, que no hacen nada, que les cayó el dinero del cielo o yo qué sé. Y si muchos lo heredaron, es posible. Pero la mayoría no. La mayoría ahorita están creando muchísimos millonarios nuevos. Pero ok, ¿cuál es la diferencia del trabajo? Lo que pasa con un empleado y un autoempleado. Trabaja, 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 le dan su chequecito, después lo utiliza y tiene que volver a trabajar, 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 para que le vuelvan a dar su chequecito, etc. Y además, ese chequecito lo utilizan para irse de party los fines de semana, para ahorrar, para unas vacaciones y en cuanto se van, regresan y tienen que volver a la realidad. Como muchos vemos que lo ponen en Facebook, del lado derecho del cuadrante, sí hay trabajo, pero es trabajo, 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 trabajo. Incluso los fines de semana, cuando todos están de party, cuando todos están descansando, los emprendedores y los empresarios están trabajando, trabajando, trabajando. Y llega un punto en el que ya tienen tantos ingresos residuales, ya tienen libertad financiera, que ellos pueden dejar de hacer lo que están haciendo, pueden dejar de trabajar y les va a seguir cayendo dinero por el resto de sus vidas. Entonces, dinero, 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 dinero. Y la diferencia también es que de este lado derecho del cuadrante, hay riesgos. O sea, la gente no es así como que, ¿qué pasa si fracaso? Eso no existe. O sea, si fracasas es como que, ah, ok, pues me caí y me vuelvo a levantar. Como que ya estas personas saben que se van a caer porque no todo es perfecto en la vida y simplemente tienen que volver a levantar y volver a invertir o volverlo a hacer. De este lado del cuadrante hay libertad, el poder hacer lo que realmente te apasiona. Y sí, sé que hay personas que lo que les apasiona está en un empleo y eso está bien. El chiste es que hagas lo que te gusta, lo que te apasiona. No importa en el cuadrante en el que esté. El punto es que hagas lo que amas. O sea, por ejemplo, hay dentistas, abogados que, o sea, aman su trabajo y ahí es donde tienen que estar. Ese es el punto. La cosa con toda esta información es que la mayoría de la gente que está del lado izquierdo del cuadrante está incómoda, está infeliz. Ese es el asunto. Lo que más me impresionó cuando yo conocí este cuadrante y que a la vez, o sea, me impresionó, pero lo dije, pues tiene sentido. Es que del lado izquierdo está el 95% de la población mundial peleándose básicamente por el 5% del dinero. Mientras que del lado izquierdo está el 95% del dinero mundial y solamente lo disfrutan el 5% de la población. Bien, el cuadrante es como la información para que tú sepas en dónde estás y en dónde quieres estar. Pero si ya estás en donde quieres, pues, yay. ¿Sí me explico? Ningún lado del cuadrante está bien o mal. Ninguno es incorrecto o correcto. Es simplemente programaciones. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te hace feliz? Si quieres combinar cuadrantes, adelante. ¿Sí me explico? Lo que se trata es que conozcas la información para que tú puedas tomar una decisión. Porque el poder está en ti. Al final de cuentas, tú eliges. La única situación es que la gente conozca sobre esta información, que conozca que existen ingresos residuales, ingresos lineales y que sí existe una manera de hacerte rico. Tal vez para ti, como yo lo vi al principio, era así como que súper lejano. Pero bueno, ponle tú no ser rico, pero ganar bien. Que te sobre el dinero cada mes. Que te sobre, que te puedas comprar lo que quieras y que como gracias a Dios ya vas a tener casa, buena comida para estar saludable, ropa buena. Te puedes dar esos lujos. Esos lujos que la gente dice así como que, ay, las cosas materiales no tachan porque lo más importante es el amor y la salud. Pero ya vas a tener eso que te vas a poder dar los lujos. ¿Sí me explico? La razón por la que quise hacer este video es porque este cuadrante fue de las primeras cosas que yo vi para empezarme a adentrar en todo esto de la educación financiera. Y me acuerdo que conocí esto muchísimo antes de que yo empezara mi blog. Y la verdad, a mí sí me puso a pensar. Muchísimo. Yo obviamente les recomiendo que lean el libro completo para que se informen más, porque ahorita nomás fue así como que una pasadita, como la cherry encima del pastel. Y yo sé que van a surgir muchísimas preguntas, dudas y tal vez puntos de vista diferentes, que la verdad me encantaría que los escribieran en los comentarios porque vamos a hacer una dinámica. A todas sus preguntas, dudas, los puntos de vista que ustedes hayan tenido sobre este tema, me encantaría discutirlos con ustedes en vivo en nuestro primer live stream. Ese va a ser así como nuestra celebración por haber llegado a los 5 mil suscriptores. Este live stream o transmisión en vivo se va a llevar a cabo el lunes 29 de febrero a las 6 de la tarde hora de Tijuana y Los Ángeles. Y va a ser vía Periscope, esta es la app, para que la descarguen y me busquen como soy Alejandra López, ahí me pueden estar agregando. Y para todos los que me sigan les va a aparecer una notificación justo en el momento en el que empiece la transmisión. Estoy súper emocionada porque de lo que vamos a hablar va a ser precisamente este tema de sus preguntas que tengan sobre el dinero. Si algunos vieron mi Snapchat, ya les había dicho por aquí, todos podemos compartir nuestras historias. Son bienvenidos sus mensajes, comentarios sobre cosas que ustedes hayan vivido siendo empleados, autoempleados, dueños de negocio, inversionistas, emprendedores. Y bueno, te felicito una vez más. Nos vemos el lunes en la transmisión en vivo en Periscope. Fabulosos, les mando un abrazo y les deseo muchísimo éxito en todo lo que hagan. Los emails... Bautista de... ¡Gracias por ver en este video! ¡Gracias por ver en este video!